¡Dale, Feña! ¡Sáltame! ¡Mora, salta más arriba que yo! ¡Sáltame, salta más que yo! ¡Sí! ¡Saltamos muy, muy alto! ¡Mora, salta muy poco! ¡No! ¡Los dos saltamos todos, estamos iguales! ¡No! ¡No me alcanza, Mora! ¡No me alcanza! ¡¿Qué quieres tú?! ¡No, no, no! ¡No me alcanza! ¡Ya! ¡¿Qué quieres tú?! ¡¿Cómo que no te alcanzamos?! ¡Oye, creo que es hacerlo! ¡No, no me vas a saltar! ¿Cómo que no te vamos a alcanzar si yo estoy saltando más? ¡No! ¡Yo estoy saltando más! ¡Imagínate! ¡Tú no saltas nada! ¡¿Qué vas a saltar tú?! ¡No saltamos igual! ¡No, no saltamos igual! ¡Ven, ven, ven! ¡Salta! ¡No saltamos igual! ¡No saltamos igual! ¡Yo salto más que Mora! ¡Tú no saltamos igual al espartito! ¡Mira, mira! ¡Todos saltamos iguales! ¡Yo salto más alto que tú! ¡Y se queda así! ¡Yo soy rey de las altas! ¡Verdad que todos saltamos igual, Feña! ¡Verdad que sí! ¡Todos saltamos igual! ¡No, no, no! ¡No saltas nada! ¡Spartor no se hace nada! ¡No se hace egoísta! ¡Ah, allá abajo! ¡No! ¡Ella no salta nada! ¡Eso es mío! ¡¿Cómo que no?! ¡Ya me voy! ¡Ya no puedo nada con ustedes! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Estoy muy enojada y muy molesta! Spartor siempre me hace lo mismo Siempre que estamos jugando Siempre quiere ser el mejor en todo Y literal, todos los tres Estábamos saltando igual ¿Verdad que ustedes vieron lo mismo que yo vi? Los tres estábamos saltando igual No sé para qué dice que Que yo salto más alto Que tonto Te voy a cerrar eso Que tonto, saltábamos igual Y empezó a molestar Y yo me sentí muy triste, la verdad Pero, hey, por cierto Ya que están viendo esto No se olviden de dejar un like Para más videos como esto Porque me hacen Mira, ahorita que estoy triste Ustedes me hacen muy feliz Cuando dejan likes a los videos Porque llenan mi corazoncito de mucha alegría Entonces no se olviden de dejar un like Y suscribirse Porque pronto vamos a hacer 600 mili Y ya cerca el millón Ay, qué bonito Pero bueno, yo la verdad es que Me siento muy triste Porque cada vez que yo quiero jugar Con Espartor Siempre tiene algo que molestarme Yo no sé qué le pasa últimamente Yo creo que es porque Algo le ha pasado Y está como que Enojado con la vida Y como está enojado con la vida También se enoja con los demás Y empieza a mí a molestar Como pasamos él y yo más rato que todos Pues empieza a molestarme a mí Y voy a darle algo de su propia medicina Pero qué puede ser A ver, hay que pensar Tenemos que pensar Qué podríamos hacer Que él también Tenga su merecido Para que él aprenda Aquí esas cosas de molestarse Así no se hacen ¿Qué puede ser? A ver A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¿Qué les parece? Si por 24 horas Lo ignoramos Él va a pensar Que yo estoy así muy molesta Pero pues no No es que esté muy molesta Es que tiene que Entender Que esas cosas No se hacen Entonces Lo ignoramos por 24 horas Él se va a dar cuenta De su error Y va a aprender Sí, 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 sí Hagamos Hagamos ese juego De ignorarlo por 24 horas ¡Aceptan! ¡Aceptan hacer eso! Sí ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que sí? Sí lo solucionemos Que él se dé cuenta de su error Yo estoy segura que sí Yo estoy muy segura que sí Vamos a hacerlo Ok Tengo que ser fuerte Porque Porque Espartor es un tonto Y todo Pero lo quiero mucho Y mira Ahí está Ahí está Pero miren Vamos a tratar de ignorarlo Y aunque él me hable bonito Y lo que sea Yo no le voy a hacer caso ¿Ok? Nosotros vamos a ser fuertes Ustedes y yo Vamos a tratar de ser fuertes Y Ignorarlo A ver Vamos a ir a verlo Con Feña Vamos a hablarle a Feña Nada más Y que Que no se dé cuenta De que lo estamos ignorando ¡Hola Feña! ¡Hola! Hola Mora ¿Cómo estás? ¡Hey Mora! ¿Qué andas diciendo Feña? ¡Hemora! Yo estaba jugando con Una motocicleta de allá Estaba dando un paseíto ¿Y tú qué hacías? ¿Cómo que con una motocicleta? ¡Triciclos! Ah ya decía ¡Ay qué momento! ¡Mora! Que se podía hacer una motocicleta A ver ¿Y cuál triciclo? ¿Cuál? Ya Mora No hay otro El triciclo lo tenía Espartor Ya no sé dónde está Pero Espartor ¿Dónde está el triciclo? Oye Feña Te quiero enseñar algo Feña Ven Corre, corre, corre Dime Mora Cuéntame, cuéntame Mírame, mírame, mírame Te miro, te miro Corre, corre Ey, me gustan tus alas Ven, ven, ven Mira para aquí Ven, sube, sube Mira eso Mira Ay que no lo viste ¿Desde cuándo Termi tiene una casa en el árbol? Termi hizo Termi hizo esta casa del árbol Y nosotros la decoramos La decoró Tenemos una casa del árbol Sí Tenemos una casita del árbol Mira Mira, en esta parte ponemos la computadora Ahora Son los asientos Aquí Para ver la hora en que En que esto Ey Mora, creo que Espartor te está gritando Y mira Y puedes ver Acá puedes ver el sol Mira Ves la cerveza Y es verdad A mi caso A mi caso Está muy bonita Me gusta mucho Ey, acá hay unas Ay Me encanta Sí Ey, no veo nada Me bajo Y así ¿Te gusta estudiar? Sí ¿Cómo no? A mi también me encanta Oh Feña Sí es cierto Ya sé que tú también fuiste al colegio Pero Pero estabas como que Sí, sí, sí Pero es que necesitas ir otra vez Para que Para que veas lo Lo que tenemos ¿Quieres ir a ver el colegio? ¿Quieres ir a ver el colegio? Dale Mora Creo que es una Muy buena idea Espartor Dale, dale Mora Pero lo vamos a ver otra vez Para que te emociones Idénticamente Como Me acabo de emocionar yo Ven acá Vamos Dale Mora ¿Cómo salto por ahí? ¿Cómo? No Es que tengo superpoderes Muy buena Mora Sígueme, sígueme El colegio está por acá Ok Tenemos que Tenemos que Tenemos que Tenemos que pasar por la casa De este extraño No sé qué le pasa No es gracioso Corre Feña Corre Mora, espérame Mora, espérame Mora Mora Ven para acá Ven, ven, ven Mora Yo sé Mira Feña Tienes que mirar a la derecha Y a la izquierda Ya, ya miraste Derecha Izquierda Pasa, pasa, pasa No hay nadie Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ahora sí Derecha Izquierda Derecha Izquierda No hay nadie Corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Mira, encontré los tres ciclos Es que sí Siempre lo dejamos acá los tres ciclos Deja ahí a los tres ciclos Hola Ok, perdón Vamos Mira Feña Hola ¿Qué pasó? Me fui de vacaciones Tres días y remodelaron todo No puede ser Bueno, tú ya viniste a clase con nosotros De hecho Estabas en el salón y todo eso Pero pues No te acuerdas porque Te golpeaste en la cabeza el día de ayer Y como que desapareció de tu cabeza ¿Sabes? Ah Fue ese día que me dolió la garganta, ¿verdad? Sí Ajá Exactamente Hola No me nores Este es nuestro salón de clase Mora, no me nores Sí, de acuerdo La profesora siempre está en clases Nosotros ahorita no tenemos clases Pero siempre está en clases Hola Hola ¿Cómo está la profesora? ¿Cómo está? Eh, señora Indafella Un gusto ¿En qué pasa, Esparto? Un gusto, profesora Mora me está ignorando Mora me está ignorando No creo la verdad que te está ignorando Porque ella es una estudiante ejemplar Mora Mora Oye, señora Entonces Mira Tu ciento es este Mira acá Es este, mira ¿Me río? Sí ¿Me río? ¿Me río? Como tú sabes, ¿no? Deberías a... Bueno, eso Esta consulta de rachado Maldito nin Vampir Ey, ¿y él quién es? No lo... Ah No lo conozco No conoces a ni... Es ni... Ven, ven, ven Feña, corre ¿Quién es ni? A ver, a ver Cuéntame, cuéntame ¿Quién es ni? Feña Ni es el niño que me gusta Está muy guapo Es muy bonito Sí, sí, sí Mira La niña que está acá atrás Esa de la que está allá atrás de Nick Es la... La novia de Spartor Es su... Bueno, no es su novia, pero es su... Ajá, ok, ok Oye, Mora ¿Le puedo hacer una pregunta? No mames ¿Cómo? ¿Qué pregunta? Ven, Mora, apunta acá Lejos de... No mames No me ignores Ok, me voy Ven, ven, ven ¿Qué pasó? ¿Por qué ignoras a Spartor? Ah Que no escuche, que no escuche Es que lo que pasa Es que lo estaba molestando mucho Y no es la primera vez Entonces, como un escarmiento Y dije ¿Por qué no lo vengo Una venganza? 24 horas Ajá ¿Para qué aprenda que eso no se hace? Y puedes sentirle su rol Y diga Lo siento Y así mejore ¿Qué te parece? Ok, ok, ok Así que sígueme 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 la... Sí, yo te voy a seguir al juego Ok, ok Ok, bueno, vamos Ey, adiós compañeros Adiós alumnos Adiós amigos Un gusto Sigan en clase Nosotros luego seguimos clase Y bueno Claro Mira esto, mira esto Bien, venga ¿Dónde está Spartor? A ver, Mora, voy No sé, la verdad, ¿dónde está? Vente, 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 vente Mira, 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 mira Te quiero enseñar la parte del comedor Ven, ven, ven Va a estar épico Ok Ok Me perdí ¿Aquién es el comedor? Ven aquí Bueno Aquí es el comedor Ven, ven, ven Sube, sube Ahí sí, está al lado de la sala Sí, literal Mira Este es ¡Oh! ¡Uh! ¡Me encanta! Está bonito Ey, pero acá comemos mucha comida basura, me parece Bueno, es que mira, la comida, la comida bien está aquí para los maestros Ahí está el chanchito y todo el cerdito, mira Ey, yo quiero el chanchito, me puedo llevar el chanchito, me puedo llevar el chanchito Me ganó esta parte, Mora Mora, Mora Pero bueno Ey, ya se está haciendo de noche, deberíamos irnos ya a casa Venga, venga, venga Mora Y yo creo que ya es hora de irnos a casa Ya es hora de irnos Porque mañana Mañana tenemos que despertarnos temprano para ir a clases Y tú, Feña, también tienes que ir a clases Vente, vente, vente Vámonos, vámonos Ok, ok, ok ¿Y la motito que había acá? Había una motito aquí ¿Dónde? Feña, ¿dónde ibas a la motito, Feña? No, ¿qué motito? ¿Qué motito? Aquí había una motito, Feña ¿Esta? Bueno, no, había otra, pero ya no importa Vámonos, Feña Feña, vámonos que es de noche Y nos van a castigar por estar tan tarde Corre, corre, corre Voy, voy, voy Mora, no es gracioso Vámonos, vámonos Espartor con eso Haya entendido Que no No debe estar molestando a la gente Porque sí Y creo que sí Yo creo que sí Porque estuvo tratando de hablarnos todo el rato Y pues no le hacemos caso Así que vamos a esperar Voy a dormir Y a ver si al despertar Él, 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 este Entiende Lo que está bien Y lo que está mal Así que vamos a mirar Y vamos a ver si Mañana Ay Ay Ay, 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 ay Ay, qué bonito Sí, allá amaneció Ay Oye, de verdad Tener, tener aquí una fuente de soda Al lado de mi cama Cada vez que despierto es espectacular No, no lo hago ustedes Ustedes en casa No tengan eso Por favor Vamos Ay, vamos a ver Voy a bajar para Para ver este ¿Qué iba a hacer? Oh, sí, sí Tengo que decir Mora 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 ¿Lo ignoramos? No, no, no Ya no hay que ignorarlo Pero vamos a ver Qué dice A ver si entendió ¿Qué pasó, Espartor? No, no pasa nada Mora ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ayer me ignoraste Y me sentí muy triste Y la verdad quería pedirte disculpas ¿Y por qué quieres pedirme disculpas? Gracias por la nosita Por ser egoísta y mal educado contigo Ay, sí entendió Ven, toma Para ti Yo sé que te gusta Toma Mira No te quise ignorar Lo que pasa es que estabas últimamente portándote mucho así Entonces fue como mi manera de Espartor, date cuenta Y pues te diste cuenta Y ya está Y mira, te doy otro para que no digas nada Ahí está Ahí está Así que ya estamos bien Y vamos a buscar a Peña ¿Te bailo? No, vamos a buscar a Peña y juguemos ¿Qué te parece mejor? Vamos Va, va, dale, dale Vamos Vente, vente, vente ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Vora, arriba, arriba No te caigas No te caes Peña Te caes Peña Peña No te caigas Peña Ah, bueno No se cayó En fin Dejen ahí y suscríbanse Peña Peña